... Tiene la palabra el diputado Fernando Iglesias. Muchas gracias, señor Presidente. Hoy es un día raro. Yo venía escuchando la radio y el tema en todas las radios era la falta de unidad de Cambiemos por el tema este del protocolo. Y sin embargo me doy vuelta y está todo Cambiemos. Está todo Cambiemos acá. Y no quiero ser injusto, con la oposición veo varios diputados cuya presencia en esto es muy importante y no sé si me toca agradecer, pero me parece que es importante reconocerlo. Pero veo muy claramente un mapa de esta Cámara. Veo de este lado una presencia compacta y de aquel lado el de la oposición una ausencia compacta. Y entonces me pregunto, quería hablar de esto, de la unidad, de qué nos une y de qué nos desune. Porque me parece también que hay un sesgo permanente y una vara diferente con que se miden las cosas en este país por parte del periodismo y no sólo del periodismo, donde parece que una disidencia sobre un protocolo es un símbolo absoluto de falta de unidad. Pero que miembros del gobierno que va a entrar le hayan dicho al otro no te tengo miedo, te voy a meter preso, o vos sos responsable del pacto de impunidad con Irán, ahí no hay ningún problema de unidad. Ahí está todo perdonado, ahí va la vara de África, con nosotros siempre la vara de Noruega. Y aceptamos el reto, por eso estamos todos acá, unidos. Porque esto es lo que nos une. De un lado una historia de lucha contra la corrupción y del otro lado un pacto de impunidad, un pacto de ausencia. El mapa de hoy de la Cámara con muy pequeñas diferencias es el mismo de la votación de ayer cuando yo propuse que los delitos de corrupción no puedan ser objeto de indultos. Es casi el mismo mapa de ayer de la votación. Y me permito señalar, porque lo mencionaron por ahí, que los tratados internacionales señalan que los delitos de corrupción tienen la misma jerarquía que los atentados contra el sistema democrático, porque son atentados al sistema democrático. Y nuestra Constitución no reconoce en su artículo 99 a los delitos contra el sistema democrático como pasibles de indulto. Lo menciono así al pasar porque no quiero abrir una polémica sobre este tema, es un momento de unidad, es un momento para decir claramente quienes estamos de un lado y quienes estamos del otro. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad, quizás la última que tengo, no lo sé, de saludar la presencia y la despedida de una persona que admiro y con la que he tenido muchísimas diferencias, pero que a quien le reconozco el mérito enorme de haber puesto este tema, el de la lucha contra la corrupción, en la agenda de una Argentina que en los años 90 estaba anestesiada. Y hablo de la diputada Elisa Carrío. Y quiero recordar que más de 10 años atrás fuimos juntos a Comodoro Pi a presentar una denuncia contra lo que después se demostró que fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, una asociación ilícita como bien describió la causa de los cuadernos. Y vuelvo a hablar de la unidad porque en ese grupo de diputados que acompañamos a Carrío había gente como yo, que hoy está en el PRO, como Patricia Bullri, que está en el PRO, como Toti Flores, que está en Coalición Cívica encabezados por Elisa Carrío y por muchos diputados cuyo origen en muchos casos era radical. Así que ahí también hace 10 años estábamos juntos los radicales, los de la Coalición Cívica y los del PRO. Y acá estamos también juntos para decir otra vez y reiterar nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción y contra los pactos de impunidad. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.